Y hasta tal vez te suene cruel y terrible, pero no puedo seguir y te engañando, me he vuelto un máquina de hacerte daño. La cantante Jimena Hinojosa lanza su nueva producción musical Canto para Todos, una fusión entre vallenato tradicional y ritmos urbanos que prometen revolucionar la escena musical del vallenato femenino. Canto para Todos es un álbum que saqué con mucho amor, de verdad, es un álbum, Canto para Todos porque es un poquito para cada uno, para esas personas mayores, para la pelaera, vienen canciones fusionadas, viene una canción muy vallenata, vallenata, viene una canción internacional y por eso se llama Canto para Todos. Ay, te mandan mensaje y no contestas, cuando te llaman no hay respuesta, es porque quieres conmigo, porque tengo ese truquito. Bueno, y la fusión que te hablo de internacional dice, me enamoré y me perdí, tu hermoso labio dulce hechizo me perdí. Me enamoré y cómo creer, bendito beso porque me enamoré. Y entra reggaetón y de qué te pienso más, no sé qué hacer y sé que sin ti voy enloquecer. Y solo te quiero y te pienso, solo te quiero y te pienso. Entonces, de eso te hablo cuando hablo de fusiones, de cuestiones nuevas en la música. Acordioneros de amplia trayectoria apoyaron este pecho. Total, Julián Rojas, Neno Beleño, Carlos Mario Ramírez, Rolando Ochoa hicieron partícipe de esto. Tan bonito que es Canto para Todos. ¿Qué es Jimena Hinojosa? Bueno, Jimena Hinojosa es una mujer de 22 años, llena de sueños, llena de muchas ganas de seguir adelante, de seguir luchando por esto que estoy construyendo y bueno, que vengan muchísimos álbuns más. ¿Cómo fue la selección de los compositores? Bueno, son amigos, son amigos pelados en los que yo también creo, como ellos creen en mi talento. Y nos conocimos, nos hicimos la amistad, ellos conocieron mi talento, yo conocí el de ellos y se logró que me entregaran este hermoso que es Canto para Todos. Estos productos buenísimos. Bueno, muchas cosas, tenemos muchos proyectos, ahora trabajar este álbum tan bonito, pegarnos, porque lo que queremos es seguir haciendo música, mostrar mi talento. Nosotros hemos hecho muchas cosas, si les contara que he viajado en moto, con mi papá nos hemos ido en moto, porque conozcan de mi talento, porque conozcan de esto, porque hay muchas personas que a veces cuando les hablo de este proyecto y les digo, no, grabé con fulanito, y dicen, oja, le grabó a estos artistas y creen que yo tengo plata, y aquí no hay plata, aquí lo que hay es talento y ganas de echar palante. Y eso te etiqueta, y si vas a salir, tú siempre me llamas a vivir. Bueno, claro que sí, bueno, invitarlos, que este 9 de noviembre, aquí en 405, será el lanzamiento en vivo de esta producción tan bonita, Canto para Todos, e invitarlos a todos ustedes, entenderles la invitación, espero verlos a todos aquí y poder atenderlos como ustedes merecen. Es tiempo de volver a Mercabastos para comprar a precios muy bajos todos los productos de la canasta familiar. Queremos invitar a toda la ciudadanía vallenata a que vengan y nos visiten a la Central Mayorista de Abastos de Valledupar Mercabastos, donde estamos prestos para brindarles las mejores condiciones, los mejores productos de la canasta familiar y productos de la región. Estamos aquí listos y prestos, dispuestos para ustedes, vengan, nos estamos esperando. Frutas y verduras frescas, plátanos, yuca, ñame, banano, artículos de aseo y mucho más. Mercabastos, la Central Mayorista de Abastos de Valledupar.